Ahora sí, damas y caballeros, pónganme atención a todos ustedes que están encerrados en este banco porque esto es un asalto. Se me van sacando sus billeteras, su cartel, el celular, la cadena, la pulsera, lo que ustedes tengan, el desayuno, el almuerzo, el sándwich de huevo porque en este momento me lo voy a asaltar. Ay, Jesús bendito, Padre Celestial de la Gloria, hermana Chona, hay que hacer algo, no nos podemos quedar así, hermana, hermana. Y cuidadito a cada uno de ustedes que haga un movimiento falso porque ahorita le meto filo, le meto filo. Ay, hermano, no se preocupe, recuerde que si usted aplica un escudo de poder del Buda, el panzudo ese, va a estar protegida, mire, mire, escudo de poder, me protejo, me protejo, me protejo. Ay, hermano, usted de qué me está hablando, esto no es un momento para hablar boberas, no, que no se recuerda lo que predicaron este domingo, porque el único camino a la verdad y la vida es Jesucristo. Ay, no, no, yo, yo, yo me inclino él. Señor, por favor, protégeme ya, justicia, por favor, la justicia de Dios es de inmediata. Y cuidadito, así que por favor todos, arriba las manos en este momento porque si no, miran, miren, así les va a pasar. Así les voy a, a mi corte, a mi corte, a mi corte, pareja, ayúdenme, señora, señora, ayúdenme, me corte.